...el acuerdo parlamentario, por lo cual sugerimos que se suspenda la reunión y se convoque en la misma fecha de la reunión a convocarse para el Comité Nacional de Seguridad de Cidadania que según la indicación de gobernador de los gerentes del CNE, fecha en la cual se hará la notificación por escrito a cada una de las instituciones para poder obtener el marco legal de este objetivo que reprende la elección y designación y quienes van a ocupar el cargo que se lleven en el que se les ve con la próxima. Sí, señorita, esto me ha notado. ¿Ya resumen la mesa? No, el artículo, el artículo para que... artículo 16, no hay acuerdo. ¿Alguna otra participación? Habría que hacer llegar las convocatorias por escrito, no por hablar un poquito más. Aparte de basarlo, justamente, ¿eh? Sí, también sería bueno. Muy bien, se está suspendiendo la instalación del Comité Anticorrupción. Cerrar este punto, quisiéramos dejar constancia además que, como se están incorporando nuevas autoridades, como el presidente regional, como el presidente regional, la región Ancash, se me murió el prefecto regional, en el cual a la fecha no hay un titular en funciones, también, también, nuevo jefe de la macro región policial Ancash, general Petit, general Petit, Presidente, presidente de la Comité Nacional, presidente de la Corte Superior de Justicia de ACAS, el presidente de la Corte Superior de Justicia de ACAS, ha generado esta situación de concurrencia. Y ratificando el expuesto por la doctora Rina Rodríguez, un representante de la Defensoría del Pueblo, de la Jefe de la Oficina Defensoría de Ancas, se posterga los miembros concurrentes, los miembros concurrentes se acuerdan postergar la sesión. Que coincidirá por la fecha del Comité Regional de Seguridad Ciudadana. ¿Cuándo es eso? ¿Cuántas semanas? ¿Cuándo es eso? A fijarse, actos de fin de vista. Apart not Feeling in the Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Gracias.